¡Gracias por ver! Hola, bienvenido nuevamente al canal 2, el canal de la gente. Tengo una invitada especial llamada Francis Juliet, Serna Lazo. Y como Francis tiene que ponerse este micrófono como si fuera el novio, más cerca de la boca, acérquelo, no le dé miedo, que al menos el micrófono no hace nada. Pero Francis es la hija de doña Ana Beiba Lazo, ¿no? Sí, señor. Yo a Ana Beiba la conocí hace un rato. Qué mujer tan especial, de verdad. Y cuando Ana Beiba me contó y me hablaba de sus hijos, de sus niños, yo decía, Ana Beiba con tantos niños y resulta que era una fundación para ancianos. Bienvenida, Francis. ¿Cómo le va? Bueno, muchísimas gracias. Bien. Muy buenas tardes. Mire, Francis, como si fuéramos conocidos de hace 20 años. ¿Cuál es el amigo más viejo que usted tiene? Véalo, aquí está. ¡Claro! Ahí lo tiene. Esta mujer es muy risueña. Y puede reírse lo que quiera. Francis, cuando uno habla de una fundación para ancianos abandonados, ¿qué significa? ¿Que ustedes los van a buscar si están abandonados? ¿Se los llevan si les están abandonados? Porque yo recuerdo, y el doctor Gabriel Muñoz lo recuerda, tuvimos un amigo en común que fue un miserable con su padre y lo dejó en la puerta de un ancianato, el ancianato San Miguel. ¿Ahí hacen lo mismo en la fundación de ustedes? ¿Van y los dejan en la puerta o los dejan abandonados? ¿O cómo surgen, cómo llegan los ancianos a la fundación? Bueno, hay muchos familiares de que van y dejan botado al abuelo en los hospitales, en las clínicas. ¿Los dejan botado, no van por ellos? No, van y los dejan allá sentado, y pues cuando ya va a la trabajadora social, y dónde está su familiar, dónde está el que está encargado. No, él vino, me dejó tirado y me dejó aquí. Entonces, ya la trabajadora social es la que se... ¿Ella es la que les informa a ustedes? La que llama a mi mamá y le pregunta que si tiene un puesto, porque dejaron a un abuelito o a una abuelita la dejaron botada allá en el hospital. Entonces, se reciben. También muchas veces han llegado a la madrugada y los han dejado ahí en toda la puerta de la fundación, y los dejan ahí tirados. Bueno, pero entonces, usted va recogiendo personas, lo llevan a la fundación, ¿y qué hacen ahí? La pregunta es, hay que pagar algo, ustedes lo reciben sin exigir nada, porque parece muy fácil esto. Solo la llamada de la trabajadora social y venga, aquí abandonaron un ser humano y no han venido por él, entonces lléveselo ustedes. ¿Así funciona esto? No, pues la trabajadora social lo que hace es buscar un medio o algún teléfono para poder localizar el familiar del abuelito o la abuelita. Sí. Y pues si no se da, pues entonces ahí llaman a varios ancianatos y pues... ¿A varios? A varios y pues la respuesta es no, no. Entonces llaman a mi mamá y en el cual mi mamá dice que claro, pero entonces... Pero un momentico, todo el mundo rechaza al anciano, pero en la fundación de Ana Beiba no rechazan al anciano. No, porque pues cómo lo vamos a dejar tirado. Pues cómo lo van a dejar tirado, pero si usted no tiene los recursos para atender a ese ser, ¿cómo hacen? ¿Dónde radica el milagro? Pues la verdad, pues primeramente es la mano de Dios. La mano de Dios. La mano de Dios que toca muchos corazones, ¿ya? Pero la verdad no, no te, o sea, ni mi mamá, ni mis hermanos, ni mi hermana, o sea, no tenemos ese corazón como para dejar a la abuelota. Una pregunta, Francis, pero me la contesta con el corazón, no con los labios. Claro, claro. Usted es una mujer joven, ¿no se deprime al ver ese escenario permanente de gente abandonada y ya mayor de edad? O sea, da tristeza. ¿No la derrumba emocionalmente eso? Da mucha tristeza, da mucha tristeza porque uno los observa a ellos como tanto hombre y como tanto mujer y uno dice para saber que tanto se hayan matado pues, tanto se hayan luchado por sacar a sus hijos, sus hijas adelante y les paguen así de esa manera, dejarlos tirados por un beneficio, algo claro. ¿Se ha dado el caso de que alguna vez alguien haya ido a la fundación a recuperar ese ser querido? Claro que sí, pero entonces ahí va el pero. A ver, ahí va el pero, ¿cuál es el pero? Ajá, el pero es de que van y lo recogen haciendo el show de que encontré a mi mamá, encontré a mi papá, lágrimas van, lágrimas vienen, pero resulta que acontece que atrás de esa lágrima va la hipocresía. O sea, simplemente se los llevan por el beneficio que el abuelo o la abuela haya dejado. Puede ser una, aunque sea una cicla, pero se los llevan, les hacen firmar papeles y a los días cuando uno llega es donde uno encuentra otra. A ver, a ver si logro entender. Van por ellos y se los llevan a la casa. Ajá. Y entonces, ¿qué ocurre ahí? Llegan a la fundación porque ya ha sucedido en la fundación. Sí. Eso va, eso pasó el año pasado, fue la nieta y la hija con telepacífico. ¿Recogieron, recogieron al abuelo? Con telepacífico, llorando que no, que encontré a mi mamita, que la encontré, la venía buscando por todas partes y resulta que acontece que la abuela tenía una casa y le hicieron firmar papeles, huellas, bueno. O sea, abuelo que no tenga nada, no va por ella. Exactamente. Qué tristeza. Entonces, al tiempito, como al mes, fui hacia una fundación que hubo una reunión. Cuando yo vi a la abuelita, yo le dije, ¿usted qué está haciendo acá? Me dijo, vea, mi nieta y mi hija me botaron. Y yo, ¡ah, caramba! Pero le quitaron la casa. Exactamente. Yo le dije, es que atrás de las lágrimas iba algo. Y dicho y hecho. Franci, esas lecciones, ¿qué le dejan a usted como enseñanza? Pues, la verdad, a mí me da, o sea, hay que hablar. ¿Qué es la pena? ¿Le da rabia contra ese tipo de personas? Sí. Porque se ponen a hacer shows que no... Y muchas veces no se ha preguntado, o le ha preguntado al de arriba, Dios, ¿por qué hace personas de esta clase? Porque hay personas así, no le he dicho por qué, no, por qué hay personas así, o por qué hay personas que se pegan de una cosa material, si es que lo material no va a llenar. Y no, 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 no. ¡Jole! ¡Pero cómo vas a hacer esto! ¡Cómo se va a comer el pan, hermano! ¡Este viejo irresponsable! ¡Este viejo prostático! ¡No! ¡Esto tiene que parar! ¡Esto no puede seguir así! ¡Imposible! Debe haber algún cambio. ¡Wilson! Los motociclistas, en caso de una colisión o accidente, son los que menor protección y mayor riesgo tienen de perder la vida. Razón por la cual todos debemos de respetar las vías. Todos tenemos que tener civismo. Todos somos importantes. Por lo tanto, salvemos a Cali, porque eso es Cali. Seguridad, orden y autoridad. S.O.S. Cali. Salvemos a Cali. ¡Wilson! Entre el 13 de marzo y 19 de mayo, presenta y paga la declaración anual del impuesto de Industria y Comercio. Ingresa a www.cali.gov.co y conoce más sobre el calendario tributario. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. ¿Qué ayuda reciben ustedes? Bueno, nosotros recibimos... Porque ahora estamos ante un programa de televisión. Ahora sí hay que decir, señores, la mano de Dios es una cosa. Claro, y los corazones son otros. Claro que sí. Entonces, vamos a remover corazones. Sí, así es. ¿A dónde hay que llamar? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde queda la fundación? La fundación queda en Bonilla Aragón. ¿Dónde? Bonilla Aragón. En el Bonilla Aragón. Por la casona. Pero no en el aeropuerto. No. No. Esto... Bueno, había que hacerla reír, eso está bien. Pero yo no conozco el Bonilla Aragón, pero queda en el barrio Bonilla Aragón. Sí, señor. ¿Usted tiene la dirección? Sí, señor. A ver, para que la anotemos despacio, la dirección. Bueno, la dirección es calle 91A. Calle 91A. Número 26P47. Número 26B. P, P47. ¿B o P? P, P47. ¿P de Pedro? Sí, de papá. Ah, bueno, P. Sí. Entonces, repitamosla, que ya se me olvidó a mí. Sí. ¿Cuál es? Es calle 91A. Calle 91A. Número 26P47. Número 26P. 47. De Pedro, P, 47. Barrio Bonilla Aragón. Exactamente. La fundación está localizada allí. ¿Cuántos abuelitos tienen en este momento? 90. Había 94. ¿Cómo hacen ustedes para mantener 90 ancianos? No, de verdad. Nosotros no solamente admiramos esa labor de Ana Beiba. Además, yo conozco a Ana Beiba hace rato. ¿Cuántos años tiene Ana Beiba? Ay, mamá, para 60 ya. ¿60? Me parece de 20. Ajá. Está re entera. Claro. Claro. Pero, oiga, qué labor tan bonita. Sí, señor. ¿Algunos o algunas entidades se han unido a ese esfuerzo? Sí. A ver, vamos a celebrar, a ver con esas fundaciones que dicen que colaboran. La gobernación, ¿qué tal? La gobernación. Bien. Sí, señor. ¿La alcaldía? Sí. Bien. Sí, pero ahí. Ah, Regulimbis. Sí. Empujando, pero ahí vamos. La alcaldía, Regulimbis, bueno. ¿Las empresas privadas? Pollo Bocanero, Banco de Alimentos. Un momentico, esos son los que tenemos que nombrar. ¿Quiénes son los que colaboran? Pollo Bocanero. Pollo Bocanero. Banco de Alimentos. Banco de Alimentos. Eso es del arquidiócesis, creo. ¿El Banco de Alimentos o no? Sí. ¿No es así? Sí. Creo que es de la arquidiócesis. A ver, Pollo Bocanero, Banco de Alimentos. Esa, ¿cómo se llama la empresa? ¿Cómo se llama esa empresa? Yendo para... ¿Yendo para dónde? Para Yumbo. Ah, pues para Yumbo. Para Harinera. Harinera de Occidente. Sí, también dona. Colabora. Varias empresas de allá también donan en la fundación. Pues, señores, para donar en la fundación para ancianos abandonados, este es el teléfono que usted me va a dar. ¿Cuál es? Es 3.16. 3.16. 4.59. 4.59. 30.51. 30.51. Lo vamos a repetir. 3.16. 4.59. 30.61. O el fijo, también está el fijo. Bueno, pues arranque. Es 4.48. 4.48. 36.31. Me parece que ahora hay que marcar el 6.02 para el fijo. Sí, 6.02 hay que marcar primero. Sí. Y ahí ya se marca el 4.48. 36.31. Quienes hagan los aportes, quienes lleven cualquier ayuda, ¿tienen alguna redención tributaria? O sea, alguna certificación que les den ustedes como para disminuir los impuestos. Sí, señor. O sea, que existe esa certificación. Y pues también invitamos a las personas también que vayan a conocer, para que vean que si es realidad la fundación y todo. Mire, lo que usted acaba de decir me obliga a repetir algo. Yo estoy haciendo este trabajo con todas las fundaciones de Cali, porque hay algunas fundaciones piratas que manejan unos bandidos, que son unos, bueno, hasta ahí dejemos la palabrita. Pero la verdad, aquí están los que hacen labor de verdad, los que hacen una labor honesta. Y como muchas fundaciones son de papel, y a esas fundaciones a veces le llegan recursos que no se destinan, sino pues para ellos mismos, es bueno que usted haga la invitación. Bueno, ¿cómo está constituida, cómo está conformada esa casa para los ancianos abandonados? Está bien. Cuéntenos, ¿qué labores hacen allí? ¿Qué se les enseña? ¿Cómo se mantienen ellos? ¿Cómo obtienen los alimentos? Cuéntenos, ¿cómo funciona la casa? Bueno, el hogar del anciano funciona en… ¿Se llama así, hogar del anciano? Abandonado. Hogar del anciano abandonado. Sí, señor. Bueno. ¿Hay más hombres que mujeres? Sí, claro. ¿Se dan cuenta cómo son las mujeres? ¿Lo abandonan a uno? A uno es el que lo llevan allá. Allá está Liliana riendo, pero es así. La mayoría son hombres abandonados, ¿o no? ¿Hombres? Para que vean cómo nos pagan las mujeres. Ay, ¿y ustedes los hombres dónde quedan? Nosotros los hombres no hacemos y no cumplir el deber con las mujeres. Pero, bueno, ¿por qué duda? Oiganme, esta mujer debe tener motivos más que suficientes para la duda. ¿Decía usted que la casa funciona de qué manera? Bueno, funciona en la mañana. A ellos se les reparte tinto antes del baño. Se les reparte y después que ellos hayan tomado su tinto, entonces viene el baño. ¿Quién los baña? Todos. ¿Ellos solos o...? No, 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 no. Hay que ayudarlos a bañar. Eso sí que es duro, por Dios. Cuando uno piensa en esto, un amigo mío me definió la vejez de la manera más práctica. Mi hijo Demetrio, uno empieza a ser viejo cuando ya necesita que lo lleven al baño. Bueno, de verdad, esa definición me pareció dura, pero real. Cuando uno ya no puede ir al baño solo, ay, ay, ay. Entonces, bañan ustedes 90 ancianos diarios. Sí, señor. Bueno. Después de que les dan un café. Sí, señor. ¿Después? Ya hay, bueno, ya después que estén arreglados, bueno, ahí viene el desayuno. Se bajan al salón porque siempre es, siempre grande. Entonces, ya cuando terminan, ya a las 10 se les da a ellos lo que es una fruta o un vaso de jugo, pero se les da. Está bueno, café primero, desayuno después, fruta por ahí a las 10. ¿Sí? ¿Y el almuerzo? A las 12. A las 12. O sea que desde por la mañana hasta el mediodía hay cuatro. Exactamente. Cuatro tandas. Y ya se les ponen a hacer actividades. Gabriel está pensando y diciendo, opa, esto no, chévere, ¿no? Cuatro. Pues bien. ¿Después del almuerzo? Ya pues ellos ya se ponen, algunos van a tomarse, como dice, la siesta. Van y se toman su reposo. Ya los que puedan caminar, pues ellos solitos se levantan. Ya se hacen en la sala. ¿Hay algún sendero para caminar? Sí, hay algunos que pueden caminar, hay otros que están en silla de ruedas. Ustedes lo llevan, los ubican. Francia, pregunta que le va a llegar al corazón. ¿Algún anciano que le haya llamado la atención a usted por su simpatía, por sus ganas de vivir, por su forma de pensar? ¿Tiene algunos? Sí. Veo que se emociona con ello, pero eso está bien. ¿Y no los quiere nombrar? No. ¿No se atreve a nombrar? Porque ya no están. Ah, pero ya no están. ¿Qué lección le deja a usted un hombre que está en la fundación? ¿Qué saca usted en deducción? Traté a este hombre y aprendí de él. ¿Qué enseñanzas deja un hombre mayor? Hasta el 15 de mayo. Solicita tu acuerdo de pago y aprovecha la reducción del 50% en la tasa de interés moratorio. Acércate al Cali de tu comuna, excepto la 13 y 22. El centro de atención al contribuyente del CAM o al edificio Boulevard. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. En primer lugar, el respeto. ¿Todos respetan? Sí. Porque yo sé de un hombre mayor que le dijo a la enfermera, yo me caso con usted. Bueno, pero le dijo así. Yo no estoy... No hay ninguno que le haya dicho a mi de Francis. Pero el que sí, mejor dicho, me tocó. Él sí me enseñó... Me enseñó muchas cosas muy lindas antes de partir. ¿Cómo qué? En primer lugar, me mencionó el respeto, valores. Qué rico que ustedes lo digan. Sí, me enseñó. O sea, uno de ellos aprende. Sí. Aprende y mucho. Demasiado. Pero créame que si yo le estoy diciendo de alguien que ya mayorcito, más de 90, le dijo a la enfermera, al menos eso fue lo que nos dijo la enfermera. Lo que pasa es que estoy, que digo la verdad. Mi papá, de 90 y pico de años, le dijo a la enfermera que si se casaba con él. Ah, pues que es el decir de todos. Porque aún... Ah, pero entonces ¿qué quedamos? Entonces, ¿qué es lo que aprenden? ¿A que las enamoren o qué? A ver, Francis, ponle el micrófono. ¿Ese es el decir de todos? Claro. O sea, ¿todos los viejitos quieren que ustedes se casen con ellos? Allá hay muchos abuelitos que pasan y vean, venga, bañenme usted. Vean, si es posible, yo me paro de aquí para casarme con usted. Ah, está en una silla de ruedas y se para, pero no le dijo qué es lo que se para. Oiga, venga para acá, yo me paro y me caso con usted. ¿Y usted qué le contesta? Le digo sí, hágale, pues yo miro a ver. Ah, ve usted, que también lo torió. Hágale, a ver, yo miro, a ver. Bueno. Pues empieza uno, sacarle como una sonrisa y ellos le empiezan con una sonrisa a uno, ¿no? O sea, todos los viejitos quieren casarse con las enfermeras. Con todas. ¿Todos? Sí. ¿No hay ninguno que diga usted no...? No, cuando ya vienen, digamos, personas pues como a hacer alobicos con ellos, entonces ya uno como que a ver y entonces a sacarle como que le animo más a ellos. Qué bueno. Francis, terapias con ellos, ¿qué tipo de terapias? Ejercicios le hacen a ellos. ¿Le hacen ejercicios? Sí, porque allá van. ¿Hay algunas trabajadoras sociales? Allá van a hacer ejercicio. ¿Qué profesionales tienen ustedes allá? Allá van personas de, como tanto de la cancha para americanas, han ido a hacerles deporte a ellos, han ido a varios a hacerles deporte. ¿Cuál es el más joven de la fundación? ¿Qué edad tiene? El más joven, ahí sí está como grave porque pues todos van ellas para cien, ya están. No, 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 no le creo. Hay uno que es el que está más, desde que empezó la fundación, que es Gildardo. ¿Lleva dieciocho años? Él ya lleva, él ya va para cien años, él es el más antiguo de todos. Y está lúcido. De los que están allá, sí. ¿Cuándo me lo trae? Cuando usted diga, yo lo traigo. Por Dios, tráigalo. Ese es el hombre que necesitamos mostrarle a la gente cuál es la labor que ustedes están haciendo, porque va para cien años y está lúcido. O está, solo es que perdió la vista, sí. Pero el resto está, que usted no cree, pues que él tenga toda esa. Como dirían las mujeres, está entero. Completamente entero. Bueno, hablemos de las mujeres. ¿Hay viejitas? Sí, hay veintiocho. ¿Veintiocho mujeres? Veintiocho mujeres. ¿Y la más vieja o la mayor? Bueno, la de ciento uno ya partió. Bueno, pero entonces, déjeme le volteo la pregunta. Entre los mayores y habiendo mujeres mayores también, ¿entre ellos no se relacionan? Cuando están en el salón, pero todos están separados. Mujeres arriba. Ah, es que hay hombres inquietos todavía o mujeres inquietas. Claro, hay hombres, son los hombres más, son los hombres que son más inquietos, ¿no? Hola, pero, no, no, un momentito. Ya déjese de vaina. Claro, porque es que el hombre. Ah, pero el hombre es el inquieto, las mujeres no son inquietas. Pero, bendito Dios, no me vaya a ocultar nada. No, para nada. Las mujeres que ustedes las tienen en otro piso. En el segundo piso, claro que sí. No hay algunas que también digan, hombre, este es mi mompa. No. Solo toma, o sea, en el salón, en la hilera de acá son las mujeres. No, está bien, los separan, pero alguna no puede admirar algún... Ah, no, sí, claro. Eso es lo que le estoy preguntando. Claro, que sí, eso de poner a hacer ojitos. Ah, usted sabe que... No, no, entonces un momento, esto me lo tiene que contar despacio. O sea, entre ellos también el amor... Claro. ...nace. Y nace como? Con los ojos. Ellos todavía sienten en su corazoncito. Sí, 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 sí. Y lo expresan a través de la mirada. O sea, uno ahí, en el salón, uno tiene que estar... ¿Pilas? Sí. Porque va a... O la pared es mentira, que en un ancianato, donde están de 90, 100 años, tienen que estar ustedes cuidándolos por si acaso. Sí, y no solamente en el ancianato de nosotros, hay en varios, porque en varios ha visto. ¿Y todos son inquietos? Algunos, no todos, pero algunos, pero sí, sí se pican el ojo. ¿Le han picado el ojo a usted? Ah. ¿Qué? Dígalo. Sí, claro, hasta mi mamá. Varios. Ya cuando ven que es la directora, entonces ya... Se aplacan. Sí, ya como que... Ahí no, hay uno nuevo que llegó. Y ese llegó al Eberestado, seguro. Y ese llegó, güey, echándole el ojo. ¿De qué edad? ¿Directamente a su mamá? Oiga, pero esto qué es. Él decía, yo quiero a esa doctora, yo quiero a esa doctora que me atienda. ¿Él dijo? Él le dijo, ah, sí, ya se la llamo. Y le digo, mamá, que vaya, que él dice que esa doctora quiere que lo atienda, vaya. ¿Y qué? Doctora, vea, doctora. Le cogió la mano a mi mamá, pero él no sabía que era la directora. Bueno, siga contando, ¿y qué? Iba acariciándole la mano a mi mamá. Y de una a mi mamá le dijo, mucho cuidadito. A ver, enamorarse de Cristo. Ella, como es cristiana, le inyecta a todos. La palabra de Dios les inyecta a todos. Todo lo de Dios les inyecta. Entonces, él ya como que... Bueno, pero Dios no ha prohibido el amor. Pero sí el respeto. Pero bueno, y es que se irrespeta mucho cuando uno enamora a una mujer. Depende de cómo la enamore. No, no. No nos vengan a echar la culpa, hombre. Ahora todo el mundo resulta con el respeto que merecen las mujeres. A mí esas mujeres que sancionan, o más que sancionar, que colocan al hombre como culpable después de 20, 30 años, con el cuento del acoso. Yo les aseguro que si ese hombre después de 20, 30 años no tiene un peso, no lo busca nadie. No cuentan del acoso, aunque lo haya habido. Entonces, ese cuentico, no, dígale a su mamá que le preste atención a todos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que le puse atención, pero... Atención para que pasen bien en la fundación, en el ancianato. ¿Usted qué está creyendo? Pues como tenés esa mente. ¿Cómo qué? Tenés esa mente. Bueno, la mente mía está totalmente ida. Bueno, señores, qué linda la fundación para los ancianos abandonados. ¿El teléfono es? El fijo es... Hay que marcar primero... 602. Y es 448-3631. 448-3631. ¿Y el celu? Es 316-459-3051. Ahí está bien, Gabriel, míralo bien. 316-459-3051. Correcto, está bien. ¿Facebook? ¿Alguna aplicación? No. No. ¿Solamente esto? Sí, señor. Eso es lo que a mí me conviene, nada. No me enreden con aplicaciones y con cosas, así que ya... Ahí yo no entiendo. ¿Usted se ríe mucho con ellos? Ah, claro. ¿Sí? Claro, hay que reír. ¿Sabe por qué hay que reír? ¿Por qué? Usted va a repetir conmigo, día sin haber reído... Día sin haber reído... Es día perdido. Es día perdido, pero para mí no. Que tengan feliz tarde. Gracias. 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 Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. 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 Calidad certificada.